A mi no entiendo que pasa Que rico me atrapas como si nada Bailando es una descarada Nunca pierdo el ritmo aunque la pongo acelerada Me motiva general Lilitos de victoria y de CH labial Quiero buscarte y llevarte a pasear Pa' ver si conmigo te provoca inventar Se la vive como nunca Dice que no hay miedo Que esta noche no respeta Baby tu me sacas de este planeta Cuando andas coqueta y la ropita te aprieta Se la vive como nunca Dice que no hay miedo Que esta noche no respeta Baby tu me sacas de este planeta Deja que yo te tenga Tu eres pa' mi completa Puro Louis Vuitton Ella te irá a matar Nos forzamos la energía fluye natural Tu eres la vibra que me cura Cuando me besas toco la luna Estoy en un viaje en el space Fronteándonos face to face Se la vive como nunca Se la vive como nunca Dice que no hay miedo Una hora en su perfil Yeah Huele rico siempre cambia el bodiquín Quiero darte lo estoy cansado de darte doble click A tus mensajitos nunca doy delete Le gusta mi malandreo y quiere que lo haga venir Para mientras amanece Conmigo se siente libre, ella se crece Nunca lo hacemos menos de un par de veces Siempre quiere que la castigue y quiere perderse Desnuda se lleva el 10 aunque no hay jueces Aquí se siente libre, ella se crece Vota el novio por tanta estupidece Quiere practicar el sexo a mi someterse Ey Se la vive como nunca Dice que no hay miedo Que esta noche no respeta Baby tu me sacas de este planeta Cuando andas coqueta y la ropita te aprieta Se la vive como nunca Dice que no hay miedo Que esta noche no respeta Baby tu me sacas de este planeta Deja que yo te tengo, tu eres pa mi completa Ey El Zilgorea Isaac El Zilgorea Isaac baby El Zilgorea Isaac Dante the Beatmaker Dímelo a ti El señor LaCroix El señor LaCroix El Zilgorea Isaac Subestimados Music Subestimados Music